Que por qué te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, como el Padre es tu corazón Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte por qué te quiero Mira, doña Lala, si usted quiere ir para el rancho de mi tila, yo la puedo llevar, ¿sabe? No, no, no No, es solamente simple curiosidad ¿Sabe lo que pasa? Es que esa mujer estuvo aquí la otra vez Y mi señora entró así de pronto a la cocina, pues y la vio y se asustó mucho Ah, caray, si me empezaba a molestar, entonces voy a tener que llamarle la atención, ¿sabe? Ay, no, no, no ¿Y por qué no? No, no, no Por favor, no, no lo hagan No faltaba más Sí, sí, eso, eso en verdad no tiene ninguna importancia La vaca mariposa, tu linterna Un beso me salí, yo como un bebé ¿Quién es? Usted está, es Omitira, mija Ay, pasa, Omitira, la puerta está abierta Ah, gracias Ay, por aquí ando Ando una vueltecita para ver cómo anda la gente, amiga Ay, por aquí todos estamos bien, con el favor de Dios ¿Y usted qué tal? Por ahí, mija, pasandito la vida Pero siéntese, Omitira, está cansada Gracias, mija Si, hermano, me dan ya Mire, Omitira, díale a tu paz y que venga, que tengo que contarle una cosa Ay, yo se lo voy a decir Bueno, mija, también le traje una hierbita, ¿eh? Esta es para la calentura Ajá Y póngale preparo lo que voy a decir Usted la pone hirviendo Y entonces cuando esté hirviendo Eche un chorrito aguardiente Tres goticas de anís Ajá Y se las toma bien caliente, con dos aspirinas Y adiós fiebre Ajá Yo la voy a guardar con mucho cuidado Ya, vengamos a buscar unos realitos por las hierbitas que me traen Ay, te lo voy a agradecer, mija Ay, por favor Tú no tendrías una escobita vieja por ahí que me regalen Ah, yo tengo una, se la busca Ah, ya Tan buena, muchachita Ay, ya se me están agando los reales Los míos ¿Qué va? No voy a poder hacer otra cosa Voy a tener que volver a jalar más vejucos ¿Qué está diciendo? ¿Mi tina? Ay, no, amiguita Aquí hablando como los locos Y tú con la escobita Ay, gracias Mira, si estás como nuevecita Gracias, mi amor Bueno Te extrañaste, ¿no? Lo que pasa es que los viejos también tenemos nuestro secretico Tú ves Te extrañaste, ¿no? Tomás, yo Tomás, yo ¿Cómo te he esperado? ¿Cómo te he esperado? Martín Yo quería venir Pero es que no pude Déjame mirarte Qué bella eres No sé cómo puedo pasarme tanto tiempo sin ti ¿Pero por qué no he venido? Tres días No es justo ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué? Yo no te quiero hacer sufrir Lo que pasa es que sucedieron muchas cosas Ven Ven, que te voy a contar ¿Qué cosas? Es que no me lo vas a creer Me pasaron muchas, muchas cosas Sí ¿Cómo está mi novio, Mandón? Hola Bien Oye, huele divino Gracias Sabes, te voy a complacer Pensándolo bien Es muy halagador para mí Que quieras que te acompañe en tus paseos ¿Verdad? Me alegra que lo comprendas Lo que no entiendo es por qué has estado últimamente encerrado aquí Llevas como dos días que no sales de casa Bueno Es que estoy leyendo un libro muy interesante Eso es todo ¿Sabes? Mamá me estuvo regañando Y creo que tienes razón Hago todo para que te pongas bravo conmigo No importa Es verdad que a veces discutimos Pero cuando te veo así, tan dulce y tan bella Se me olvida todo Mira Ay, perdón El hijo de Concepción te busca Dime, Evelio, dime Doctor Quería decirle que ya tengo el potro encerrado en el establo Y a una potranca también por si no nos resulta Ah, muy bien, muy bien Mira, mi amor Esa es la monta que estamos buscando para ti Bueno, Evelio Yo voy a darle una vuelta a ver cómo está, ¿sí? No se preocupe Todo está a su disposición En un minutico le pongo los aperos Ah, entonces voy ahorita Déjame ponerme unas botas y voy Ya vengo Siéntate Gracias, Mirce Estoy bien así de pie No se preocupe Bueno Entonces con permiso, ¿eh? Bien, pues, Mirce Ya me dijo Jorge Luis Que usted se brindó como maestro Ajá Soy un buen amansador de potranca Cerreras No me refería al caballo Me refería a mí Ah, perdone, pues Yo lo que quiero es que este caballo no me vaya a tumbar Bueno, si sabe obedecer mis indicaciones, todo irá bien ¿Y quién tiene que obedecer? ¿La potranca o yo? Las dos Manejadas con manos seguras Todítico saldrá bien Al mismito tiempo aprenden No se embanezca mucho Que a lo mejor fracasa por primera vez Ok Entonces Vamos, Evelio Chao, mi amor Chao Ya vengo, ¿sí? Sí Vamos, entonces Vamos a ver cómo está Odio Odio Detesto Primero te voy a decir una cosa Mamá Tila me dio plata Y me compré este vestido nuevo Ay, menos mal que me lo compré Porque me invitaron a una fiesta Una fiesta en la casa grande ¿A qué no adivina quién me invitó? El hijo del dueño de la hacienda Yo me lo encontré en la iglesia Y hasta me dio agua bendita en su mano Y nos hicimos buenos amigos ¿Qué más? Bueno, yo me puse mi vestido Y me fui para la casa grande Ay, pues Ahí había bastante gente Había mucho ruido Mucha música Y Violeta fue Entonces a Violeta la sacaron a bailar Y yo me quedé solita Y de pronto me dicen ¿Quiere bailar conmigo? Ay, y me puse a bailar con él toda la noche Ay, se portó tan bien conmigo Como si yo fuera una dama, pues Entonces cuando terminó la fiesta Él me dijo que si Que si yo quería que él me llevara a la casa ¿Te imaginas, Martín? ¿Qué más pasó? Bueno, nosotros nos encontramos en la gruta del malantial Y él me preguntó que Que si yo le podía bailar Porque le gusta como yo bailo Y entonces Bailé, bailé ¡No, stop! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me hables más de él! ¡No me hables más de ese hombre! Y te prohíbo, oye lo bien Te prohíbo que te acerques a él ¡Te prohíbo que te vuelvas a acercar a ese hombre! ¡No! Sí, es un buen animal, ¿oíste? Pero lo que pasa es que yo no sé si va a servir Para que Yolanda aprenda a montar Pues por eso no se preocupe Mire, yo enseguida lo amanso Sí, pero El problema es que ella le tiene un poco de miedo A eso sí está malo, ¿eh? Porque el caballo enseguida se da cuenta Y le agarra la bajadita Pero mire, no se preocupe Que si yo la voy a enseñar Lo primero que tengo que hacer es infundirle confianza Entonces, por favor Sí, pero es que más que miedo al caballo Te temes a ti ¿A mí? A ti mismo Yo no sé por qué Pero ella ha escuchado algo que tú haces Que te ha catalogado como un desalmado Algo por el estilo Cuando le dije que tú ibas a hacer Que le iba a enseñar Inmediatamente dijo que no Pues Si es así, enséñalo a usted ¿Qué es lo que pasa, Belio? Ustedes no se tienen ni la más mínima confianza Mire, doctor La señorita Sandoval se puede dar ese lujo Pero yo como peón que soy Estoy en el deber de De obedecer y respetar a los patrones No, no, no No digas eso, Belio Porque tú sabes muy bien Que aquí no se te trata a ti como un peón Tú eres parte de la familia Por favor, ¿qué me haces? Bueno Entonces te lo dejo en tus manos Cómo no, doctor Ok Chévere, ve Ah, Ebelio ¿Tú no has visto a Topacio en estos días? No, ¿por qué? No, no Por nada, por nada Topacio, ¿tú esperándote aquí? Esperándote aquí Tres días seguidos Día y noche Veía las horas pasar Los minutos Los segundos A cada momento pensaba Que ibas a entrar por esa puerta ¿Y qué haces tú? Me vienes a hablar de una fiesta Que te la pasaste en una fiesta Divirtiéndote Con gente extraña Gente que me roba tu compañía ¿Tú quieres que te diga Lo que pienso de todo esto? Que tú eres una ingrata Que yo tengo que estarte recordando Todo lo que yo he hecho por ti Todos mis sacrificios Todo lo que he hecho por ti En tu inocencia Quieres hacer lo que te da la gana Topacio Y no puede ser No, Topacio No Nadie te puede querer como yo Nadie te puede querer ¿Y sabes por qué? Porque todo el que se acerca a ti Es para burlarse de ti Para aprovecharse de ti Porque tú eres ciega ¡Eres ciega! No tienes por qué llorar Yo todo esto te lo digo Porque esa es la verdad El mundo está lleno de maldades Y tú en tu inocencia No te das cuenta Que todo el que se te acerca Te puede hacer daño Te puede hacer sufrir Y eso es lo que yo no quiero Yo te estoy defendiendo, Topacio ¿Entiendes? Yo lo único que quiero Es defenderte Y espero que Que no me guardes rencor Por... Por todo esto que te acabo de decir No 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 Perdóname, Topacio Si... Si fui brusco Pero es que Tú no te das cuenta La gente te puede hacer daño Mucho daño En Topacio Debes tener cuidado Y... ¿Te has vuelto a encontrar con ese hombre? No 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 quiero saber Que te has vuelto a encontrar con él, Topacio No Te vuelvas a encontrar con él Nunca más Hazme caso, Topacio Por favor Hazme caso Blanca ¿Sí? Sabes Yo ya sé Dónde vive esa mujer Lala, ¿cómo lo averiguaste? Por concepción ¿Y él no te preguntó Para qué querías saberlo? Sí Pero yo le dije que era Por curiosidad Lala ¿Y tú crees que podrás llegar hasta allí? Sí Concepción me explicó muy bien el camino Ten mucho cuidado Recuerda No la provoques Sí, sí, mi amor Yo sé Esa mujer tiene en sus manos un secreto que... Que se lo revela Sería terrible para todos Así, Lala ¿De dónde viene? De casa, Martín ¿Sabes? Mamá Tila me regañó ¿Y eso por qué? Bueno, porque no había ido a visitarlo Y porque esa es la fiesta esa Y me divirtió bastante Muchacha Soqueta ¿Y qué tenía que ir a contarle esa cosa, pues? Bueno, porque yo pensé que se iba a alegrar Porque va, se puso bravo Hasta me gritó Me hizo llorar No le haga caso Mija Se habrá creído el doctorcito ese No juegue Qué bonito que se cree que tiene un poder sobre ti No Cuando ese poder tenía que tenerlo yo Que te he criado Y que soy como tu madre ¿De verdad que no le hago caso? No, mija No le haga caso Usted hace lo que yo le diga Por lo que usted le dé la gana Ay Ay, esto es fácil ¿Tú no ves que ese hombre tiene el alma envenenada? ¿Mm? Mamá Tila ¿Por qué Martín es así? ¿Por qué se comporta tan extraño? Por nada, mija Ay, no haga preguntas, pues Ya te dejes Pero yo no sé Ay, no, espera, espera un momentico Que ya se le está olvidando Violeta quiere que vaya para su casa Porque tiene algo que decirte ¿Mm? Ay, ¿yo puedo ir ahorita a su casa? Claro, mi amor Eche para adelante Vaya, pues Que yo me voy a acostar un ratito ¿Mm? Ya yo vengo Ah, moja Yo debía decirle a Topaz Que ese hombre tiene la mitad de la cara quemada Y que da miedo verlo Pero ese hombre también puede cumplir la amenaza que me hizo si yo hablaba ¿Quién es? ¿Y qué le pasó? Carajo Se me echaron a perder el sueñito Acuérdate A ver ¿Quién es? Buenas Ah, carajo Ya que o no Gente de la casa grande en mi rancho Vengo a hablar con usted Ay, yo me lo siguro, sí Trepa, entra, pues ¿Estás sola? Mm, íngrime y sola Bueno Cuando quiera puede decirme a lo que vino Usted sabe muy bien a lo que vengo Y espero que esta vez sea más bondadosa Y me conteste la pregunta que le hice ¿Y qué tengo mala memoria, sabe? ¿Por qué no me la repite, pues? ¿Qué se ha hecho con la criatura que recibió usted aquella noche? Quiero saber dónde están sus restos Por favor Señáleme el lugar Usted tiene que saberlo Por amor de Dios ¿Dónde sepultó usted a la criatura? Dígamelo, dígamelo por Dios Tanto que ha llovido de allá para acá Y nunca se preocuparon por saberlo Sí Pero es que a mi señora Siempre le atormentó el recuerdo de esa criatura Que nació de su ser Y que ni siquiera pudo ver Y aunque nació sin vida Nunca la ha olvidado Nunca ha dejado de llorar por ella Y de rezar por ella Y es por eso que se le ha convertido en una obsesión El querer saber dónde Dónde descansan sus restos Domitila Yo le Le he traído un dinerito Porque sé que a usted siempre le vendrá bien Aquí se lo dijo ¿Y bien, Domitila? ¿Dónde sepultó usted a la niña? Porque en el cementerio del pueblo no fue enterrada Fue en algún lugar del monte Por ahí fue Pero... Pero, ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, pues, hace muchos años de eso Y el monte es grande Y todos los sitios se le parecen Pero... Pero no marcó usted el lugar con... Con una cruz Con alguna cosa No, pues No hice naitica eso Es que yo estoy vieja Vieja, vey Y la memoria, bueno Se me está acabando Con el paso de los años Güey Y es que no me acuerdo ¿Cómo se lo digo? No me acuerdo Pero... Pero, ¿por qué se le ocurrió hacer eso? ¿Por qué no la enterró usted en el cementerio Como corresponde a un hijo de cristianos? Ah Da lo mismo un sitio que otro Güey Y yo tenía que encargarme de la otra disjunta Que ya no tenía nadie a su lado Para hacerse cargo Ay, qué barullo Siempre armando barullo Es lo mismo, miga Un angelito puede descansar en paz Más que sea en medio del monte Está bien, mamá Tila No sabe usted la pena Que vaya a tener que decirle esto A mi señora Blanca Siempre haberla molestado Eh, pa' un momentico Párese ahí ¿Cómo fue que llegó hasta aquí? Ah, porque... Concepción Montero me indicó el camino Oiga, don Tila ¿Quién vive con usted? ¿Quién? Bueno, nadie ¿Y... ¿Y por qué hay dos camas? ¿Y quién es la persona que salía de aquí Cuando yo llegaba? Aurelio, ¿qué hora tienes? A las seis y diez Ah... Pero bueno, ¿y qué te pasa, Blanca? Tú estás esperando algo O a alguien Porque ya me ha preguntado la hora tres veces Ah, sí Pues fíjate que no me había dado cuenta Señora Blanca Ah, sí ¿Usted cree que se iba allá O espero a que venga Lala? Bueno, no Espere un ratito más, ¿sí? ¿Por dónde anda Lala? Bueno Creo que fue al pueblo, Aurelio Señora, al pueblo no sería Porque yo la vi tomar otra dirección Ah, sí Bueno, entonces No sé a dónde habrá ido, entonces ¿Y por dónde la vio usted? Bueno, yo la vi que cogió montaña adentro Por los lados de la hacienda Aurelio A lo mejor es que fue a dar un paseo O... O bueno, a visitar a alguien Bueno, ya debía de estar de regreso Sin embargo, sirva usted la comida a la hora de costumbre, Coralina No vamos a estar esperando por ella ¿Quién es la persona que salía de aquí cuando yo llegaba? ¿Usted la vio? Sí, pero no pude distinguirla muy bien Pero me parece que es una persona muy joven No ve el cine por aquí, ve Está enfermo los nervios y se está curando Pero... ¿Alguien duerme en esta cama? No Esa cama está sobrando Pero, mire, este rancho no es mío Y... ¿Usted sabe quiénes vivían en este rancho antes? ¿Quiénes? El pai y la mae de aquel recién nacido Que yo llevé a su casa A la casa grande aquella noche Y que se quedó reposando en la cuna de los señores Sí Aquel muchachito El hijo del peón Que se crió como un señorito Y que ahora lleva el apellido Sandoval Por Dios Por Dios Por amor de Dios Calle Calle Que pueden oírla ¿Usted le asusta que alguien lo sepa? Sí Sí, sí Sería terrible que... Que supiera lo que hicimos Y don Obrello no puede saber jamás Que ha sido engañado Yo no debí haber cambiado a esos muchachitos Yo no quería Pero usted se empeñó Y se empeñó Sí, sí Sí, porque... Porque la criaturita nació sin vida Y... Y el niño estaba solito en el mundo Man, que así sea Yo no debí dejarme convencer Que va... Cada criaturita debió quedarse donde nació Pero... Pero por Dios, no veo por qué usted se molesta tanto Dígame, ¿cuál es el motivo que tiene para que le pese El favor que me hizo aquella vez? Bueno, cada quien conoce su cosa Pero si es que lo que hicimos no tuvo trascendencia Todo salió muy bien Nadie va a saberlo Bueno... A menos que usted lo diga No Por mí no hace ¿Y por qué entonces? Bueno, mire, porque... Oculta una mentira Es como agarrar el agua con las manos, ¿eh? Siempre se escapa por algún lado Pero no Este secreto no lo sabrá nadie Porque solamente lo sabemos tres personas Usted Mi señora y yo Y nosotras seríamos incapaces de revelarlo ¿Hay alguien más? ¿Quién? Dios ¿Recuerda? Aquella noche cuando usted quería Y yo no quería Yo le dije a usted una palabrita Que segurito que las olvidó Porque han pasado muchos años Pero yo se las voy a repetir Para que las tenga bien presentes Aquella noche yo le dije algo así como ¿Quiénes somos nosotros? Para dejarse lo que Dios arregló Allá están Jorge Luis y Yolandita Muy románticos Se están contemplando la tarde Se ven Se ven muy enamorados Ah, sí Me alegro de verlos juntos Porque a veces pelean Y se disgustan mucho, ¿eh? No importa Una vez que se casen Ya lograrán una mayor compenetración Un Sandoval con una Sandoval Mejor combinación imposible Sí Hacen una linda pareja Pero ¿Pero quién es ese que va corriendo tanto? Ese muchacho se ha vuelto loco ¿Pero quién es, Aurelio? Ese es Evelio Montero El hijo de Concepción Ah Ese hombre es un salvaje ¿Ustedes vieron cómo pasó por ahí? Ahorita se cae y se rompe la cabeza Eso no va a ocurrir, Yoli Si Evelio es un pijinete de primera Pues debería pasar su buen susto Porque lo que está haciendo son alardes para lucirse ¿Pero lucirle a quién? Si todo el mundo aquí conoce las habilidades de ese muchacho Pero está alardeando de ellas Porque es un vanidoso Lo que pasa es que no te cae bien Eso es todo Debe ser Es cierto, Yolandita ¿Te ha hecho algo malo? No, no, tío Claro que no No, papá Al contrario Si le está manzando un caballo Para que aprenda a montar y todo Entonces es maravilloso Así podrás acompañar a Jorge Luis en sus paseos Sí Eso es lo que él quiere Porque parece que ya se está aburriendo de la compañía de la campesinita ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Yolandita? Jorge Luis ¿Qué es eso de la campesinita? Ay, no, tío Fue una broma Y a mí no me gustan esas bromas, Yoli Además, esa muchacha no se merece un mal pensamiento de tu parte Pero, bueno, ¿a qué se debe esa actitud? Es absurdo que discutas con tu novia para defender a una persona insignificante O una cualquier cosa que no vale la pena Tomasio no es una cualquier cosa, papá Es una muchacha muy buena y muy sensible Además tiene la desgracia de ser ciega Y por eso me parece de muy mal gusto que se burlen de ella Con permiso Ya la mesa está servida Sí, ya vamos para allá Bueno, que se termine este incidente, ¿eh? Y tú, Jorge Luis Pide disculpas Mira que has estado muy brusco, ¿eh? Vamos, Blanca Sí Lo siento De verdad Me disculpa Sí Está bien Pero últimamente estás de un humor Vamos a comer que se enfría, ¿sí? ¿Violeta? 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 Ay, si eres tú Muchacha, estaba loca por verte Mamá, a ti le han me dijo que tú me querías decir una cosa Sí, chica, es que desde el día de la fiesta no nos vemos Yo creía que te ibas a venir seguidita para comentar Ay, no, es que tuve que ir al cementerio Hablar con el tío Fermín Y luego hablar con Martín Ay, estuve todo el día en la gruta de Marantial Pero no fue ¿Quiere decir que desde esa noche no te lo has vuelto a encontrar? No, claro que sí Estuvimos hablando bastante Ay, Violeta, te tengo que contar bastantes cosas Pero primero dime lo que me vas a decir Ibelio, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué tal te pasa? ¿Cómo estás? Ay, supiera algún problema ¿En qué íbamos? Ven acá, siéntate aquí Violeta, te voy a contar una cosa Pero una cosa que es muy importante para mí ¿Sabes? Jorge Luis me besó Me besó en la boca Ay, yo quisiera decirte lo que yo sentí Fue tan bello Violeta, tío Fermín dice que eso es amor Yo quiero que tú me digas una cosa ¿Tú crees que Jorge Luis se puede enamorar de mí? No sé, como yo soy ciega Y tan poquita cosa ¿Tú crees, Violeta? Porque, porque él me besó Ay, Topaz Yo no sé cómo decirte lo Pero es mejor que lo sepas ahora El doctor Sandoval está comprometido Tiene novia Pero Jorge Luis ¿Qué haces aquí tan solo, ah? ¿En qué piensas? No, en nada Creo que tenía la mente en blanco Uy, uy, uy Eso sí que es difícil Tener la mente en blanco Yo diría más bien que Que te veo así como preocupado Como disgustado, hijo No, mami, no Son ideas tuyas ¿Sabes? Te confieso que ha llegado a preocuparme Un poquito el interés que demuestras Por esa muchacha campesina Topacio, creo que se llama, ¿no? Sí Topacio No, pero no es así No es nada, mamá Cualquiera puede sentir simpatía O compasión por una persona Y no significa que Así que no tengo que preocuparme No Qué alegría me das, hijo Porque Bueno, porque Tú estás comprometido Con Yolandita Y por supuesto Que no hay ni siquiera comparación No, si es que yo sabía Que no podía ser de otra manera Ya sé que me tengo que casar Con Yolanda, mamá ¿Que te tienes que casar? No, Jorge Luis Yo nunca forzaría tus sentimientos Tú no Pero papá sí Los míos Y los de ella Todo con tal de que El patrimonio de la familia Sandoval Y la hacienda Quede en nuestras manos Pero, hijo No, no, pero no te preocupes, mami No Nos queremos Nos enseñaron a querernos Desde niño Todavía me acuerdo que A los cinco años jugábamos A ser novios A casarnos Pues bien Ese juego se ha hecho realidad Pronto Yol y yo Nos casaremos Seremos esposos Y Y todo el mundo contento Ay, chica Cuánto lo siento Tú estabas haciéndote idea ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Ebelio Pero además yo lo sé Porque yo la vi Ella estaba en la casa grande La noche de la fiesta Un ratito antes de que tú llegaras Estaba sentada con él Y con toda la familia Y de repente se paró Y todo el mundo se fue detrás de ella Menos él, claro Como la fiesta era en su honor ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Una muchacha de la ciudad Compuesta Bonita Mi hermano Ebelio es el que sabe bien el asunto Él me dice que ellos están comprometidos Y que se van a casar Con razón no fue Y yo Yo me estaba haciendo ilusiones Por eso es que te lo estoy diciendo Esas cosas Cuando se salen a tiempo Uno puede tratar de evitar Ya es tarde Ya es tarde ¿Cómo que ya es tarde? A ti me lo dijo Me dijo que no me volví a encontrar con ese muchacho Que hay mucha gente mala ¿Qué pasa? Sí, hay mucha gente mala Que se aprovecha porque yo soy ciega Que lo que me quieren es hacer daño ¿Pero por qué me besó? ¿Por qué me besó? Si estaba enamorado de otra Topacio Topacio, ven acá Topacio ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Ay chico, que Topacio se fue por ahí llorando ¿Pero por qué? Porque está enamorada del hijo de don Aurelio Yo le dije que tenía novia Él la abrazó y la besó en la boca Desgraciado Y se lo advertí Que no pusiera sus ojos en ella Pero esto no se va a quedar así Emilio Pero para mi mamá Lo voy a ver Pero no te metas ahí ¿Qué es eso chico? Le vas a buscar un problema a mi papá No, aquí el único que tiene un problema soy yo Emilio 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 Me contó que se habían visto varias veces en el monte Y que la última vez había tomado su rostro entre sus manos Y le había dicho que era muy hermosa Que era muy hermosa ¡Maldita! ¿Pero cómo se le ocurre tocarla? ¿Cómo sabe que es una mujer ajena? Que nadie puede ponerle un dedo encima ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? La cree libre Es libre ¡Pero no lo es! No me pertenece No puedo hacer de frente Yo no puedo salir a la calle y enfrentármelo No puedo No puedo Porque me daría una rabia sorda Darle su cara de asco Su cara de horror al verme Nadie tiene por qué burla Sé la desgracia de otro ¡Pero lo hace! Lo hace porque la humanidad es así Ha sucedido Lo que yo tanto me temía Se apareció un hombre joven Que quiere disputármela Y este no es como esos frutos que hay por ahí tantos ¡No! Este es un hombre que está cultivado Un hombre muy instruido Pero no No la ama Yo estoy seguro que no la ama ¿Por qué no? No puede llamarla Es un hombre joven No, no No, no Pero no la ama No la ama Seguramente se sienta traído por su hermosura Por su belleza Pero no la ama No, no puede llamarla Seguramente Quiso tocarla así como Como uno toma una fruta silvestre Así que se encuentra en el camino Porque no trata de olvidarse de una vez de ella No Más tarde va a ser peor ¡Cállate! ¡No necesito tus consejos! Yo tengo que hacer algo No importa qué es lo que voy a hacer Pero esta vez Esta vez no me va a importar A pesar de esta mueca monstruosa que tengo Saldré a la calle Y me voy a convertir en la sombra de Topacio Pero no voy a permitir que se vuelva a no ver No lo voy a permitir Me voy a enfrentar al mundo Pero ella no puede enamorarse de ese hombre ¡No puede! Mi reina ¿Por qué está llorando? Cirilo No llore así, mi reina No llore así Mira esa carita Mira esa lágrima Parece el rocío en la mañana de una flor Mi reina Dígame quién me la ha hecho sufrir así, mi reina Dígamelo No, que usted Que mamá tía está dormida Y yo no quiero que se despierte Oejo, mi tía ¿Mmm? No No me diga que fue Que fue el mediquito ese que tiene cara al diablo No 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 Mi reina Dígame quién me la ha hecho llorando así, ¿sabes? Dígame quién me la ha hecho sufrir Que yo lo mato Él no tiene la culpa La culpa la tengo yo por quererlo Que délo El matiquincito ese, ¿verdad? El cazajó Cirilo, no le vayas a hacer nada Que si le haces algo yo me pongo brava contigo y no te hablo más nunca Pero mi reina Yo fui, yo fui la culpable Yo me olvidé de quién era Yo me olvidé que soy poquita cosa para él Y me puse a hacer mis ilusiones Lala Lala ¿Lograste ir a la casa de esa señora? Sí, sí ¿Y averiguaste lo que deseo saber? Lo siento, lo siento, Blanca ¿Pero por qué, Lala? No es posible Ella... Ella tiene que saber dónde está enterrada el cuerpecito de mi hija Tiene que saberlo No quiere revelar el sitio Dice que no lo recuerda Insiste en que la tumba de la niña está en el monte Pero que no puede precisar el lugar porque lo ha olvidado por completo Dios mío Dios mío Mi vida Siento haberte dado esta pena Pero eso es lo que hay No creas Yo también pasé un mal rato, ¿sabes? Además Me impresionó mucho una cosa ¿Qué cosa, Lala? El rancho donde vive Domitila Es el mismo Donde vivieron los padres de Jorge Luis hace muchos años Y... Que no sé por qué No sé por qué tengo la sensación de que hice algo Algo muy malo Lo estaba buscando, doctor Me alegra encontrarlo solo ¿Sí? Vine a darle una vuelta a la potranca para ver cómo estaba ¿Tú dirás, Emelio? Vengo a decirle que es usted un miserable Y que si todavía le queda un poquito de dignidad Va a tener que vérsela conmigo de hombre a hombre Mira, ya te estoy aguantando bastante de planta Pues va a tener que aguantar mucho más ¡Vamos! 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 Puedes saber por lo menos, ¿por qué estamos peleando? Le dije que ahora tranquila a Topacio Sabes que está ciego y se ha venido aprovechando de ella Eso es mentira Ah, ¿no es cierto que la abrazó y la besó? Sí, la abracé y la besé De pronto No, no, no No me va a costar mi puesto en las tapaditas Pero eso me tiene sin cuidado Me las voy a jugar Ebelio Estos son cosas de hombre, ¿eh? Si lo cuentas, no lo eres Pues por mí no se va a saber nada Por mí tampoco Blanca ¿Sí? ¿Por qué no te animas si te vienes con nosotras al pueblo un ratito? ¿Tú no te aburres de estar todo el tiempo aquí metida en esta casa? Bueno, no Y la verdad es que no tengo ganas de salir Ay, Aurelio, la verdad que tienes una esposa sin sal No, no, te voy a decir una cosa Blanca nunca ha sido amiga de paseos Eso es verdad Bueno, pero aunque así sea Ella como esposa tuya debe tener deberes sociales Ay, mamá, pero déjala quieta Si no quieres salir, ¿por qué la vas a obligar? Bueno, otro día las acompaño con mucho gusto Ay, pero ¿qué le pasará a Jorge Luis que no viene? Ah, sí, es verdad Se habrá levantado ya Buenos días Ay, Jorge, pero soy amor Sí, pues esos golpes Eh, bueno, no, nada Que anoche con la oscuridad tropecé y me he caído Ay, ¿tú pretendes hacerme creer que esos golpes son el resultado de una caída? Claro, papá No tienen otra explicación, ¿no? Pero, pero Jorge Luis, seguro que no te peleaste con alguien Ay, no, no, no ¿Te duele? No, 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 no Son simplemente unos golpes, nada más ¿Estás seguro de que no te hiciste daño, hijo? No, mamá, de verdad, no te preocupes Son unos golpes, nada más Bueno, vámonos, que la camioneta la tengo afuera esperando Mira, mamá ¿Ah? Pero, ¿tú crees que puedas manejar con ese ojo así, niño? Claro, tía, perfectamente, no te preocupes Chao, hasta luego Hasta luego Vuelta Yo te lo cuido Hasta luego, güey ¿Y cómo habrá sido? ¿Crees que de verdad se cayó? No Seguro que se peleó con alguien ¿Seguro? Lo mismo pienso yo ¿Pero con quién, Aurelio? ¿Con quién? Yo tenía bastante hambre Ah, caray, menos mal que te encuentro, hijo Mira, yo te estaba... Oye, ven acá un momentico, chico Alza la cabeza Pa' verte la cara Y esos moretones, ¿dónde los sacaste, ah? Está ahí el caballo Ah, sí Pues de chiquito ninguno te tumbó ¿Te van a tumbar, viejo? Bueno, ya usted ve, pues Me pasó, pues No Tú lo que me estás desmontando un cuento ¿De dónde sacaste esos golpes? Bueno, ya le dije Pues el caballo me echó pa'l suelo Pues sabe una cosa O no te conozco O el caballo que te dejó así No debe haber quedado muy bien parado Que digamos, ¿no? Ya por la estropeadura Sabré yo qué caballo es ese Sí, señor Buenas noches ¿Cómo estás, por favor? ¿Cómo no estás? Buenas, buenas. Buenas, Cirilo. Buenas. Buenas, Cirilo. Cirilo. Caracha, puesta, muchacho. ¿Cómo es? ¿Cómo estás, el apio? Bien, bien. ¿Y tú? Mire, ¿usted no tiene un pancito ahí para el bobo, Cirilo, pues? ¿Pancito? Sí. Se lo agradecería, pues. Aquí. El apio. ¿Usted me lo hace peladito, pues? Sí, ahorita no hay más nada. ¿Qué tal, Cirilo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Cirilo? ¿No te recuerdas de mí? Sí. Usted elijo el dueño de la casa grande, ¿verdad? Sí. Anda, dale algo. Yo lo invito. Cómate algo. No, no. Yo no quiero nada. Nadita quiero de usted. ¿Y por qué no, Cirilo? ¿Acaso ya no eres mi amigo? ¿Sabes una cosa, doctorcito? Yo la vi de derramando lágrimas. ¿A qué te refieres, Cirilo? ¿A quién va a ser igual? A mi reina. Ella está derramando lágrimas por usted. Usted es malo, ¿sabe, doctorcito? Malo. No, 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 Cirilo. Cirilo, espera, Cirilo. ¡Cirilo! Que por qué te quiero, porque aún yo siento, ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón, inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Amén. 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 Gracias por ver el video.